¿Qué partidazo nos acaban de regalar el Real Madrid versus el Manchester City en el Santiago Bernabéu? Totalmente la llave está abierta, 3 a 3, qué partidazo donde todos, obvio, después de ver ese, donde empieza ganando el City y el Madrid se lo remonta 2 por 1, yo dije, se viene la chorrera del Real Madrid para encima. Porque, obvio, aunque en esta temporada no tienen a Benzema, todos estamos claros que el Madrid cuando entra a estas instancias es un rival muy difícil. ¡Ey! ¡Qué bien juega Antonio Rudiger! Antonio Rudiger, obvio, ustedes se imaginan lo que es marcar a Erling Haaland y no dejarlo hacer nada, o sea, anularlo por completo del partido. Totalmente impresionante. Siempre no notaron que cuando Haaland iba a recibir la pelota, Antonio Rudiger nunca lo dejaba girar, porque, obvio, él sabe el peligro el cual podía ocasionar ese jugador donde llegase a girar. En el primer tiempo, la única que tuvo Haaland fue esa jugada en la cual salta a cabecear que se apoyan los hombros de Rudiger, que, obvio, esa jugada era falta. Ahora, como nunca hasta el primer tiempo vi a Toni Kroos quitando pelota. Todos conocemos a Toni Kroos como un jugador el cual se caracteriza por filtrar, por su buen pie, por su pie tan preciso. Y en el primer tiempo, impresionante, tantas pelotas va a quitar. Y, obvio, este muchacho, Rodrigo, lo que corre Rodrigo es impresionante. Y en el primer tiempo, cuando se juntaba con Vinicius Junior, vea, estaban intratables esos dos muchachos. Por eso, al ver ese 2-1 después de ese golazo el cual marcó Rodrigo, mucha inteligencia. Notaron que en el momento exacto cuando a Kanji se le perfila y abre las piernas, obvio, Rodrigo aprovecha para tirarle la pelota por entre las piernas, que, bueno, también un poquito de suerte que le pegó en el tacón del pie derecho y se le desvió al arquero. Ahora, Vinicius Junior, ¿me entienden? En el primer tiempo, obvio, intratable con Rodrigo. Corre mucho. Lo que creo que le faltó un poquito más a Vinicius, quien tuvo más posibilidades de estar cerca del arco el City, finalizar mejor la jugada. Ey, qué inteligente es Guardiola. Guardiola entiende el juego a la perfección. Por eso está en el top de los entrenadores. Ey, Phil Foden, ¿me entienden? Phil Foden, ¿cómo vas a aparecer en ese momento exacto y vas a empatar ese partido de esa manera con ese golazo? ¿Cómo la vas a colocar allá, muchachón? ¿Qué habilidad? Y después Guardiola, impresionante ese gol. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? O sea, un partido que se le está yendo al Madrid en su casa. Porque, obvio, todos sabemos que en el partido de vuelta esos dos equipos van a salir a buscarlo cada cual. Ahora, ese golazo de Foden, mamá. ¿Cómo la vas a colocar allá, muchachos? A dos toques. Si ven que a veces los dos toques es muy bueno darlos en el partido. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si Foden daba un toque de más, obvio que lo presionaba a Modri y le quitaba la pelota. Ey, ese gol de Bardiol. Bueno, contó con un poquito de suerte, pero pese a que la pelota le queda larga, la acomoda perfecto. Allá, imposible para que el arquero la atajase. Hasta ese momento yo dije, ¿qué? Se le está yendo el partido al Madrid a las manos. O sea, en su casa. Porque para nadie es un secreto que allá en Inglaterra, en la casa del City, va a ser re difícil ganarlo. Y miren, aparece Valverde. Oiga, Valverde es un jugador distinto. Hace rato no observamos un jugador con esas cualidades. Las cualidades que tiene Valverde. O sea, Valverde es muy rápido. O sea, para ser un jugador alto, es muy rápido, rapidísimo. Y esa habilidad que tiene Valverde, ¿me entiendes? Hizo lo que dice el libro en ese golazo. Echa el cuerpo un poquito hacia atrás. Entre empeine, echa el cuerpo hacia atrás. Y obvio, fuerte allá cruzado. Sáquela. Empató el partido. Vea, qué partidazo. Y obvio, sigo insistiendo. La llave está totalmente abierta. Aquí cualquiera lo puede ganar. Ahora, un punto a favor del City. Uy, Guardiola sabe mucho. Guardiola es un técnico inteligente. Lo que, bueno, la mayoría de veces, cuando ha jugado al Madrid con el City, estando Haaland en cancha y estando Rudiger, marcándolo, o sea, en la saga del fondo del Real Madrid, a Haaland, la verdad, no le ha ido muy bien. ¿Me entiendes? En el próximo partido, bueno, a mi concepto, no sé qué opinan ustedes, a mi concepto, debería salir con Julián Álvarez. ¿Me entiendes? Julián Álvarez y Haaland, obvio. Haaland no lo puedes dejar afuera. Pero, para como ponerle un poquito más de peso a ese frente de ataque, Julián Álvarez sería el hombre. Ahora, ey, ese Stone, ¿me entiendes? O sea, Stone es central, es volante 10, es delantero. ¿De qué juega Stone? Stone está en toda la cancha. Está por la lateral, está por la izquierda, está por la derecha. Y ahora último, en esa jugada a la cual Modri le mete ese centrote a Bellingham. O sea, Stone es el que recupera. O sea, Stone es central. Yo pensé que Stone era volante. ¿Me entiendes? O sea, impresionante el juego de Guardiola. La verdad, totalmente impresionante. Ah, y ese duelo que hubo por allá, por la banda derecha, entre Carvajal y Grisly. Carvajal es la bendita máquina. En el uno contra uno, ese jugador se hace muy difícil. Es muy fuerte. Y obvio, pese a que Grisly lo intentó, lo intentó, papá, con Carvajal es un poco difícil. La verdad que con Carvajal y con Rudiger, esos dos centrales están en un gran nivel. Qué bien Camavinga. Excelente partido. Bellingham, pese a que no pudo anotar, Bellingham es una máquina en ese medio campo. Del City, Bernardo Silva, Bea Foden. Bueno, Haaland, aunque estuvo un poco anulado. Stone, Rodri hoy no estuvo del lado del City. Rodri hoy estuvo un poco perdido. Inclusive, hubo una jugada en la cual el City iba a atacar y le pega a Rodri en el tacón, que creo que le queda a Bellingham. Y ahí Bellingham aprovechó para atacarlo, que por suerte esa pelota... No, fue Vinicius, que la mandó por arriba de izquierda. Por suerte esa pelota no entró. Pero la llave está totalmente abierta y lo que queda es fútbol para jugar en Inglaterra. Va a estar muy emocionante ese partido. Usted que me está observando ahí, ¿cómo cree que quedará ese partido allá en Inglaterra? ¿Pasará el Madrid o pasará el City? Hágamelo saber ahí. Muchísimas gracias por ese lindo apoyo el cual me están brindando, mi gente. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video.